El viento sopla y lleva Las hojas y el amor La calma cuando llega Arrima más dolor Mejor dejarte atrás Dejarte libre al fin Fumar y no pensar Y después Prefiero mentir que sentir Te veo en cada ruido Te escucho en toda luz El humo me confunde Puedo hasta oler tu voz Mejor dejarte atrás Dejarte libre al fin Fumar y no pensar Y después Prefiero mentir que sentir Pero no, oh no Nada me importa si no estás aquí Nada me importa más Dejarte libre al fin Dejarte libre al fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!